Bien, voy a empezar abriendo el programa Para enseñar unas opciones básicas Como no tengo ahora mismo conectada la cámara Voy a elegir la dummy cam Para que me salga algo en pantalla Que hace de ejemplo Está loquito Y a ver, mira Pues aquí arriba tendríamos Para seleccionar el máximo del frame rate El máximo de frames por segundo A lo que va a ir la cámara Yo recomiendo que vaya al máximo Aquí tenemos el zoom Esto no cambia, o sea, no es un zoom Es el aspecto visual aquí de la cámara Evidentemente nos interesa tenerlo grande Para verlo mejor, pero no es un zoom En vez de estar aquí toquetando el porcentaje Si pulsamos aquí Automáticamente nos la pone A pantalla completa Para más comodidad Aquí arriba tenemos el autorun Podremos decirle Que cada X segundos Haga un vídeo De manera automática Sería con esta opción Aquí tenemos el timelapse Pero esto no captura Esto hace fotos Lo comprobé una vez Si no recuerdo mal Esto hace captura de foto No vídeo Para luego apilar Hay que tenerlo en cuenta Aquí le diríamos El límite de tiempo Y cada cuánto queremos Que haga la foto Y tal ¿Y esto qué es? Es que nada Esto fuera Aquí tenemos unos accesos directos Y por ejemplo Desactivo y activo el histograma Esto Es el auto align El auto alineamiento Que lo que hace es congelar La pantalla Para Que no se nos vaya O sea El telescopio seguiría Si no está en estación Se seguiría moviendo Pero la pantalla no Por lo tanto Si toqueteamos el telescopio Mientras tanto Y le enfocamos Y tal Nos ayudaría No se movería tanto No se notaría Pero luego En un Esto lo voy a hacer rapidito Porque ahora Más adelante En un vídeo A mitad del vídeo Voy a A poner un ejemplo De captura Y ya me Me explayo más En cada cosa Haciéndolo práctico Intentando enrollarme Por aquí Aquí tenemos Para cambiar La carpeta Abre la carpeta Donde Estamos Capturando Los objetos Las Las cosas Central Roy Que no se para que vale Sinceramente Central Roy Básicamente Todo esto No vale Para nada Salvo esto Por ejemplo La retícula Para centrar Como una referencia Luego lo voy a utilizar En el vídeo Con la luna Y se entiende mejor Y accesos directos Aquí Sin más Para seleccionar Lo interesante Está aquí Aquí arriba En imagen Tenemos Tres diferentes opciones De resolución De la cámara Estas dos salen Desconectadas Ahora mismo Porque no tengo Ninguna cámara conectada Y Aquí sería La máxima resolución Del sensor De la cámara Que tuviéramos Puesta Ahora mismo Aquí dice 659 Porque Es la cámara De ejemplo Del programa Pero aquí Cuando conectéis Vuestra cámara Aquí saldrá Lo que saldrá Aquí en máximo Será La resolución Máxima De vuestro sensor Y el Roy Este de aquí Es para Hacer Una parte Para Cambiar las dimensiones De la captura A nuestro A lo que queramos O manual O meternos aquí Y seleccionar Otra resolución En control Aquí tenemos La ganancia Y la exposición Con eso Tenemos que jugar A la hora de Encontrar El valor correcto Para Que nos salga bien Lo que estamos Mirando Aquí no puedo hacer nada Porque está Este es un ejemplo Tenemos el gamma Y en more Aquí hay una serie De opciones Tendréis que mirar Cada Creo que cada cámara Aquí hay diferentes cosas Así que una de las cosas Que tendréis que mirar A ver Que os sale En vuestra cámara Aquí Porque puede ser interesante Hay cosas Que son Muy útiles Sobre todo El auto Histograma Que luego Lo utilizaré Aquí tenemos Para elegir Los perfiles Y aquí a la derecha Los filtros Esto es simplemente Para Que cuando vayamos Grabando Se nos vaya La carpeta correspondiente De manera ordenada Si seleccionamos Luna Pues será una carpeta Que se llamará Luna Dentro de esa carpeta Habrá una subcarpeta Con Si hemos grabado En el canal rojo O en luminancia O en IR Y así Si habéis hecho 40.000 Capturas Pues está todo Ordenadito Y tal Para no volvernos locos Luego Aquí seleccionaríamos El archivo Qué tipo de formato Yo recomiendo ser Luego lo volveré a decir Porque el vídeo Ya lo he hecho antes Yo recomiendo ser Siempre podréis cambiar Con la AVI Con el PIP Y aquí pues para grabar Esto es básicamente La zona de captura Esto es el estado De los FPS La RAM que tienes Lo típico Es lo que te queda De disco duro Este es el histograma Luego veremos Cuando con la luna Esto va cambiando Esto es lo más normal Es que está al 70% Según la experiencia Que tengo yo Y aquí abajo Ahí otra vez Estos accesos directos Pues están aquí también El autoalign La retícula Dark frame Que no sé Para qué sería Para invertir Focus help Que lo explicaré luego Para Es una pequeña Para ayudarnos un poquito Al tema del enfoque Para intentar Apurar lo mejor Y también podemos cambiar Por ejemplo Aquí con el flip Flip X El eje X O el Y Si queremos cambiar Voltear la imagen Y nos vamos a ir A settings Aquí abajo Para rápidamente En general No En layout Podemos activar El modo noche Si no estaría así Esto por la noche Es horrible Modo noche Y cambiar el color Yo lo tengo en azul Cambiar el color Que más nos guste Use single window Usar una sola ventana Que es lo que está puesto Es porque está junto Este panel Con la captura Si deseleccionamos esto Nos separa Esta pantalla De Esta pantalla De las opciones Eso ya Al gusto de cada uno Pero la opción Está ahí Aquí abajo Podemos cambiar El tamaño De los Iconos Del programa Aquí la letra Y aquí El tamaño Yo cuando me lo bajé En subida Me dejaba log Así que posiblemente Os interese Echarle un ojo aquí Para cambiarlo Y aquí Están las opciones De la izquierda Yo lo tengo todo puesto Menos la temperatura Porque no tengo nada Que me mide la temperatura Aquí podéis Poner o quitar Lo que va a salir Aquí Y aquí En la barra De herramientas Vertical Ahora horizontal Aquí ya vosotros Personalizáis Lo que queréis Que salga Aquí A la izquierda En la vertical Y aquí En la horizontal Esto es para personalizar El programa A vuestro gusto Vamos a pasar A la siguiente Perfiles De base Está el sistema solar Pero si vais a hacer Cielo profundo O cualquier historia Os interesa Pues aquí podéis crear cualquiera Añadís Le dais aquí ADD Y añadís Uno nuevo Por ejemplo Y le dais El nombre Los valores Que Del ROI Por ejemplo Directamente Para no tener Que estar perdiendo El tiempo luego Shortcuts Esto nada Log tampoco Settings Aquí en Settings En opciones de captura Aquí Elegiríamos el directorio Donde vamos a Donde se va a ir La captura El archivo de captura Lo típico Como con cualquier Programa Elegir donde se va a guardar Las cosas Y aquí Las propiedades Del archivo Elegimos El orden De la fecha El tipo De formato De hora Lo que queremos Que salga Y que salga En el nombre Del archivo El objeto El filtro La fecha La exposición El gama Esto ya A gusto de cada uno Yo lo tengo puesto Aquí abajo Son las Subcarpetas Yo tengo puesto Objeto Y filtro Por lo tanto Significa que cuando Yo grabe Aquí a la izquierda En la luna Y en IR Porque si estoy Utilizando un IR Me generará Una carpeta Para la luna Dentro de esa carpeta Habrá Una subcarpeta De IR Y dentro de esa Carpeta de IR Estarán los archivos Que yo haya Capturado Con el IR ¿Vale? Es una manera De tener ordenado Luego Porque si hacéis 20 o 30 vídeos Como lo tengáis Separado Sin subcarpeta Para hacer RGB O lo que sea No podéis saber Hay que tenerlo claro Para saber Que lo que habéis grabado Es Con que filtro O lo que sea Vale Aquí ya está Esto No sé lo que es No tengo Lo tengo todo puesto Sin tocar A mi JPG Nada Ah bueno Sí En hardware Pues si tenemos Cuando dominemos La plataforma ASCOM Pues aquí Podemos trabajar También con ella En este caso No lo domino todavía Así que No lo estoy utilizando Foco con ASCOM Tampoco nos lo utilizo Si tuviéramos Si tuviéramos una Rueda polstrafiltros Motorizada Aquí La utilizaremos También con el ASCOM Le diríamos Automatizar La captura Cambiando La Los filtros De manera automática Y aquí también El tema del autoguiado Este tipo de cosas Ya tenemos que dominar Otra Otra historia Que yo por ejemplo Todavía No lo tengo Pero se puede Display Aquí Esto creo que es Lo que sale aquí arriba Mientras capturamos El tiempo de captura Los frames por segundo Que lleva El nombre Bueno No tengo nada puesto Pues no va a salir nada Pero eso ayuda Aunque está aquí abajo También Saldría aquí abajo Histograma Vale Esto es para que me ponga Aquí debajo El histograma Otro Otro acceso directo Casi todo son opciones Que Si no Están puestas Tampoco Es rollo Personalizable Me va a ir Esto no sé lo que es Esto nada Autoline Automatically Nada En misceláneo Aquí Tenemos Para Actualizar El El software Algo que Si lo instaláis Por primera vez Por si acaso Echadle un ojo Por si acaso Hay alguna Actualización Y aquí abajo En tutoriales Os iría A los tutoriales Oficiales En inglés Del programa Para que lo sepáis Y yo creo que básicamente Ya estaría Luego es Ponerse y trastear No tiene Es menos Es bastante menos De lo que es Solo que hay muchas cosas Que Yo tardé en aprender Ciertas cosas Bastante tiempo Porque lo hice por mi cuenta No conocía nadie Que utilice esto Y Así que hay cosas Que Lo mismo las pillé En el momento Y otras Pues no Y yo creo que voy a pasar Directamente ya A la parte del vídeo En la que lo trasteo Y se ve mejor Bueno voy a Iniciar la Captura de la luna Con el File Capture Lo tengo aquí Anclado Aquí ya lo tengo Todo conectado Se me va Directamente A la cámara Si no Lo normal Es que os pregunte Que cámara Vais a utilizar Entonces A ver Aquí se me ha abierto Esto No Fuera Para empezar Esto está Demasiado Sobre expuesto Voy a bajarle Un poco La exposición Aquí a la izquierda Para ver algo Voy a enfocar Tengo puesto Un reductor de focal Al límite Vale Más o menos La tengo por aquí Mira La voy a La voy a desenfocar Aposta Para por ejemplo Enseñar Aquí abajo Había una opción Que se llama Focus Help Ayuda de foco Y sale esta raya Aquí Y Si yo ahora Enfoco Cambia Yo creo que va a estar Por aquí En teoría En teoría Cuanto más Ahora estaría perfecto Cuando tengáis problemas Con el foco Podéis probar Utilizar esta opción Y si Empeora La raya baja Por ejemplo De este Está en normal Este gráfico Bajaría Por aquí Y significa Que va peor Y si mejora Sube Y pondría Ahora pone 103% Pues pondría Más 110% Más 120 Y Ahora por ejemplo 108% Eso es que está mejorando El enfoque Por ejemplo Ha hecho un pico de arriba Si la raya La gráfica va hacia abajo Es que está empeorando Os puede servir de ayuda Para Si queréis afinar un poco El enfoque Y así a vista No Tenéis la duda De si no Está perfecto Como ya Considero que se va a quedar así Lo voy a desactivar Que no quiero que esté en pantalla Entonces A ver Cosas A ver El fake capture Hace cosas extrañas De vez en cuando Entonces Cosas que hay que tener en cuenta Cada vez Que por si acaso Revisar las cosas Cuando se capture Aquí arriba Max Vamos a accedernos De que Lo tenemos puesto A que haga el máximo De fotogramas por segundo Máximo A veces cambia A mi me lo hacía Aquí a la izquierda De estas tres opciones Yo lo tengo en máximo A la máxima resolución Que da mi cámara En este caso 1920 x 1080 Lo voy a dejar así Y Voy a coger el mando Se me está yendo Aunque lo tengo en Seguimiento Lunar Pero bueno Vale Ahora vamos a verificar El tema de la ganancia Y la exposición Podríamos hacerlo a mano Obviamente es menor Voy a darle Y la exposición Podemos hacerlo a mano O Irnos aquí A más O en opciones De la cámara Y Darle a Auto histograma Y automáticamente Según la luz Que le está llegando A la cámara Ella sola Lo regula Yo lo considero Una buena opción Para no Calentarnos la cabeza Considero que Así se va a quedar Pues Lo desactivo Porque si lo tenemos activado Si estuviéramos haciendo Por ejemplo Más zoom en la luna Y pasamos de una zona De la zona del terminador De sombra A la zona más brillante Y no hemos desactivado El auto histograma Nos va a cambiar Nos va a estar regulando Cada 2x3 La ganancia y la exposición Y si queremos hacer Un mosaico Después Cada foto que hagamos De la luna Nos va a salir Con un valor distinto De ganancia De exposición Y va a ser horrible Para hacer un mosaico Por ejemplo Es algo que hay que tener en cuenta Yo lo que suelo hacer es Irme al terminador Por ejemplo Si es lo que voy a hacer A fotografiar Pinchar auto histograma Lo dejo así Que regule Para que no me haga ya Ningún cambio Y luego todas las fotos Me salgan Cuando las junte Me salgan con el mismo nivel Voy a activar También FPS Voy a ponerlo al máximo Voy a activar también Alta velocidad Ya que estoy Para que vaya la cámara A tope De lo que da Bien Máximo Esto lo tenemos ya Aquí Por supuesto Tengo seleccionado la luna Y Seleccionado el filtro IR Porque lo tengo puesto Con el filtro IR Luego Al grabar Hacer la captura En la carpeta correspondiente Se me irá A la carpeta de luna En una subcarpeta En IR Todo bien ordenadito Aquí abajo Está seleccionado Archivos SER Aquí están todos los archivos Que podemos elegir Yo recomiendo SER Porque ocupa menos espacio Y si necesitáis Luego algún Archivo de estos Convertirlo en vídeo Pues para eso está El PIP Porque si Todo lo que grabáis Lo vais a hacer en AVI Os vais a Fundir el disco Podemos usar el ordenador En el espacio En un momentito Aquí no le voy a decir Podríamos decirle Que hiciera un límite De tiempo En el vídeo Yo no lo voy a hacer Yo se lo dejo A mano Aquí tenemos Los FPS Cuando Grabemos Si os fijáis Este en el histograma Lo idóneo es un 70% Ahora me gustaría un 70% Si toqueteara la exposición Y la ganancia Esto sube y baja Y lo ideal Es sobre el 70% Y esto lo he hecho De manera automática Bien Pues ahora por ejemplo Yo creo que ya está Ah Por ejemplo Aquí arriba Tenemos el tema del zoom En este caso Así no me interesa Pues pinchamos aquí Y Nos regula automáticamente A nuestra pantalla Para que salga entera El objeto Que estamos haciendo Así cómodamente Y ahora por ejemplo Voy a hacer Como no me entra la luna Entera Por poco la verdad Voy a hacerla en dos partes Entonces voy a hacer una captura Voy a centrar esto más o menos A ver Por aquí Voy a cambiar la velocidad A uno Vale Entonces por ejemplo Si tenéis El telescopio En estación Y el seguimiento Es perfecto Pues Lo que voy a hacer No os hará falta Si no Como lo estoy haciendo yo Que no está ni en estación Ni nada Tengo solo activado El seguimiento lunar Pero aún así No está correcto Y se me va Para que Al ayudar A que la imagen Se centre Podemos Hacer dos cosas Pinchar aquí Autoalign No os bloqueará La imagen Pero si os fijáis Aquí Ya me empieza a fallar Se mueve la luna Y Esto Se me va La imagen Esto será Luego me saldrá Un error La captura Y esto es lo que no me interesa Me interesa Que esté centrado Perfectamente Con el mando Lo compensaría Como estoy haciendo ahora Estoy pulsando El botón Correspondiente Para girarlo Y yo lo que hago Es hacerlo así Lo mantengo a mano Pero Otra cosa Que se puede hacer Y desactivarlo Es Aquí Tenemos una retícula Y esto Es útil Porque si yo ahora Lo que quiero es Mantener la imagen En un punto Mientras grabo Voy a centrarme Por aquí En un punto blanco Que hay aquí Aquí mismo Aquí Hay un puntito Y estando aquí Voy a darle a grabar Y solo tengo que pulsar Poco a poco Lo tengo el mando Lo he puesto En velocidad 1 Lo más lento posible Y estoy pulsando La tecla correspondiente Del mando Para que Mueva poco a poco Y así Compense el error Del Del movimiento Ni se nota Que no Que se mueve Es una manera Tosca De hacerlo Pero bueno Para quien no tenga El telescopio En estación Y tal Pues No hay otra opción Aquí arriba Vemos Que me están Los segundos De captura Los fotogramas Y esto Ahora mismo No recuerdo Lo que era Y lo que está ocupando El archivo Aquí igual Aquí tenemos El tiempo Lo que está Ocupando El archivo Y los fotogramas Por segundo Ah si estos son Los fotogramas Por segundo 35 Sigo pulsando No sé si se oye Poco a poco Para mantenerlo Voy a esperar A que haga Unas 500 Por ejemplo 500 fotogramas Más o menos Por aquí Lo paro Y entonces Ahora Como lo voy a hacer En dos partes Voy a irme A la otra parte Hay que fijarse Para hacer luego El mosaico Que en este caso Voy a coger Que sobrepase Luego quiero que salga También en el anterior En la siguiente foto Taiko Que es este de aquí Voy a cambiar La velocidad Arriba Vale En este caso Voy a dejar Que se vea Taiko aquí también Para luego unirla Más tarde Voy a cambiarle La velocidad Otra vez Lenta Voy a fijarme Aquí en este En este puntito Y otra vez De nuevo Grabar Ya solo me preocupo De pulsar el botoncito De vez en cuando Para que se centre Y esto sería Básicamente Los comandos básicos Para hacer una captura De lo que fuera De lo que sea Si tuviéramos Una rueda Poltra Filtro Pues ya tenemos Que habernos metido Como habré dicho En la otra parte Del vídeo Haber hecho Otra serie De configuraciones Aquí que no voy a hacer Porque no tengo Mi rueda Poltra Filtro Es automática Tampoco tengo El autoguiado Para activar El autoguiado Eso me queda Por aprenderlo A día de hoy De este vídeo Bueno Lo voy a parar Ya mismo Voy a quitar La retícula Y Por ejemplo Ahora vamos a hacer Un ROI Esto de aquí Que es Hacer Un trozo De utilizar Un parte Del De la De la cámara No todo El Me sale la palabra Entonces Podemos hacer Aquí seleccionar Directamente Me la he cogido El tamaño Fijaros que pequeñito Me ha cogido aquí Fijaros el nivel De zoom Que me ha hecho aquí El acercamiento Que me ha hecho Pero esto es mucho Aquí arriba Hay Predestablecido 800x400 Al darle Se me ha ido aquí Que me he perdido Pues le doy aquí arriba Otra vez Céntrate Vale Por eso Si fuera un planeta Con el tema del ROI Se nos va de De pantalla Y es un poco lioso O si no Si no queremos Hacerlo así Lo he puesto En máximo Otra vez Me centro De nuevo Podemos hacerlo A mano Yo lo que Recomiendo Si fuera un planeta Es un punto Pequeñito Y al utilizar El ROI Que es lo que yo suelo hacer Para que salga Más amplio Y luego se vea mejor Y no lo perdamos Si Taiko Fuera un planeta Pincho dos veces Hago un cuadradito Aquí así Más o menos Este es la El tamaño de imagen Que quiero utilizar Si Lo amplio Para verlo bien A tope de De pantalla Y ya Una vez que Lo tenemos El objeto aquí Si volvería Que a tocar aquí arriba Digo no Pero Está en 528x300 Pero no Házmelo Algo centradito 400x400 Que salga cuadrado Ya lo centraríamos Aquí a mano Y La misma operación Bajar la velocidad Del telescopio a mano Compensar el error Mientras capturamos Utilizando la retícula Como por ejemplo Para ayuda Lo centras aquí Por ejemplo En Taiko Y es útil O Utilizar Aquí El Autoalineamiento Que congela la imagen Y ya Igualmente Si muevo El telescopio Falla Habría que ir centrando La imagen Pero ya es Pelearse Yo todo lo que he hecho Lo hago así Mientras no tenga La Esta en estación Voy a ponerlo A 1900 Otra vez Así Vale Y Que no se me olvide Antes de nada El truco Para localizar planetas O Una estrella Por ejemplo La luna es fácil En el buscador Se encuentra rápido No hay que No hay que preocuparse Por ello Pero un planeta Es difícil Para eso A ver si veo Tengo alguna Estrella aquí a mano No No tengo ninguna estrella El truco sería Supongamos que vamos a hacer Una estrella La exposición Una exposición baja Mediana Por así Y la ganancia a tope En este caso Como es la luna Es una barbaridad Pero Si fuera Una estrella Al encontrarla En la pantalla De esta manera Aumentando la ganancia Así A tope Y una exposición Más o menos Por la mitad O cosa así De un cuarto Veríamos el objeto Brillante Pasar por aquí Como brilla poco Nos costaría encontrarlo Pero aumentando la ganancia Lo veríamos Una vez Habiéndolo encontrado Ya teniéndolo en pantalla Ya Ajustaríamos la ganancia La exposición Y tal Esa sería la manera De encontrarlo rápido Es que ahora no veo Ninguna estrella Aquí En la ventana Para hacerlo La luna Voy a darle Autohistograma Y poco a poco Vale Y que más opciones Tenemos por aquí Bueno Están aquí igual Autoalign Reticula Aquí Si tuviéramos puesto La diagonal Pues podemos Cambiar Para quien no lo sepa Al poner la diagonal Sale invertida la imagen Pues podemos aquí Invertir la imagen Estando capturando En X y en Y Podemos invertir Y No lo tengo puesto Y básicamente Esto sería para capturar Con estas nociones Pocas nociones Se puede capturar Cualquier cosa Aquí Se capture Bueno pues esto no tiene Mucha ciencia Esto es para Seleccionar En que captura Vamos a guardar En que carpeta Vamos a guardar Los vídeos Si le damos aquí Open Me abre directamente La Carpeta Que en este caso Yo lo tengo puesto De que me salga Luna En la fecha 31 de enero Y me haga subcarpetas De cada vez que hago Una captura Y R1 Y R2 A la hora En la fecha Y la hora A la que lo he hecho Y dentro De cada carpeta RGB1 Me hace Un Archivo de JPG De muestra De lo que he Hecho Con su correspondiente Archivo SER Que es El que utilizaremos Para el apilado Si este archivo Ocupa 1,7 gigas Siendo SER Si fuera Un archivo de video AVI Pues no quiero parte Ocuparía Una barbaridad Más Y creo que ya estaría Porque todas estas opciones No las voy a utilizar Y ya estaría No sé Y así Así tranquilamente Podéis capturar Realmente no tiene mucho Creo que no se me olvida nada Así básico Ya habría que investigar Más cosas Pero de momento No sé nada más Gracias 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 Gracias.